Este viernes, la artista estadounidense Taylor Swift anunció a través de su página web su gira The Air Astour por primera vez en Latinoamérica, presentándose en países como Brasil, México y Argentina solamente, sin incluir su paso por Chile. La omisión provocó un enorme descontento en las fans del artista, las cuales tendrán como opción cercana ir a su presentación en Argentina o en Brasil. A ver, Taylor Swift no viene a Chile, ¿por qué es relevante? Porque su fanaticada tiene una capacidad de acción considerable. Ya en abril habían hecho una manifestación, reuniéndose solicitando que Taylor Swift, esta artista que se ha transformado en un ícono, se presente en Chile y el escenario desplegado comúnmente en sus conciertos podría entrar en el estadio nacional, pero el estadio nacional está en el proceso de los panamericanos. Las Swifties. ¿Y vieron el Instagram? Lo llenaron de recetas. De recetas chilenas como siempre. Claro, claro. La otra opción es el monumental, pero... Vamos a aprender a hacer empanadas. Saludos desde San Bernardo, Bélgica. Sin embargo, es complicado. No existió un interés en el mercado nacional y se priorizó por otros lugares más populosos, se especula, y las cifras que cobra por cada recital, más de dos millones de dólares, también la hacía un artista de costos muy alto. Ahora, aunque no lo crean, en el caos económico argentino, Taylor Swift va, y hoy día comienza la venta de entrada, donde tienes que tener DNI argentino, o sea, ruta argentino, y además, en la preventa, acceso a un banco que es bastante pequeño. Sí, es particular. Que es el Banco Patagonia. Entonces, en la Argentina hay locura, yo lo vi, gente que pone en las calles, o dice, tienes acceso al Banco Patagonia, contáctame, te pago. Sí, sí, sí. Ahora, se va a presentar el 9 y 10 de noviembre en la cancha de River, en Buenos Aires. Este martes 6 de junio comienza a las 10 a.m., 11 horas a hora de Chile, en el sitio allaccess.com.ar. Las entradas valen entre 16.000 y 75.000 pesos argentinos, que son algo así como 53.000 chilenos. Ya. Y 249.000 pesos chilenos. Ya, compremos, hagamos el programa de allá. ¿Pero Patagonia? ¿Pero conocí a alguien? Nicolás Copano tiene muchos amigos en Argentina. Obviamente tiene. He trabajado en corporaciones de ese país. Ya, pues. Obviamente tiene amigos con el Banco Patagonia. Ah, no, el gancho ahí. Voy a, voy a juntarme. ¿Qué te encanta? ¿Tienes los VIP? Soy tan fan. Los pases VIP van entre 224.000 y 514.000 pesos chilenos. Y hay una cosa que se llama la vista restringida. Ah, vista parcial se vende aquí también. No, espérate. Pero detrás del escenario. Ah, no. Los asientos se encuentran de espalda a la cantante. Incluso las visiones están atrapadas por andamios. Ay, no, qué horrible. Te compré un ticket. ¿Y cuánto vale eso? Ese es el que vale. Me va a costar 30 lucas, no sé. No, no, ese es el que. Ese es el de 53.000 pesos. Pero claro, por 53.000 pesos puede ver la espalda de Taylor Swift. Estoy seguro que muchas fanáticas lo pagan igual. Obvio que sí. Incluyendo viajes, incluyendo todo. No, pero por 50 lucas, ¿qué? Me compro un picoteo y la veo de YouTube mal grabada. Mal grabada. Ese es el título del momento. Se puede llegar a ir en bus por entre 86.000 y 97.000 pesos. Oh, Kiwi, como dijo Copano al principio. ¿Te gustó Kiwi? Yo con JetSmart, Kiwi. Pero tienes que ir con una mochila. No importa. Y con muy pocas cosas. Porque con la mochila que dijo la Cote, ¿eh? Se puede. Es buena esa. Es buena, yo me la quiero comprar hace rato.